La Huasteca está de luto, se murió su guapanguero. Ya no se oye aquel falsete que es el alma del trobeo. Rogaciano se llamaba, Rogaciano el guapanguero. Eran son de la sierra las canciones del trobeo. La Jucena y la Cecilia lloran, lloran sin consuelo. Ma la caecchia salerosa ya fue... Su peregonero. Música Alguien dice que de noche se aparece el guapanguero. Rogaciano se llamaba, Rogaciano el guapanguero. Eran son de la sierra las canciones del trobeo. La Jucena y la Cecilia lloran, lloran sin consuelo. Malagueña salerosa ya fue... Su peregonero. Música 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 Música